hola qué tal amigos cómo están un abrazo grande para todos ustedes bienvenidos a este vídeo en esta ocasión les voy a estar enseñando cómo quitar los problemas de monetización de facebook no cuando nosotros que nos creamos una página pues nos sale está problemas de monetización en algunos casos no en algunos casos no les sale simplemente le sale que está en verde y ya no entonces eso ya se puede monetizar pero en esta ocasión y hoy hay cumplido por ejemplo con los cinco seguidores y las 60 días 60 mil minutos reproducidos solamente me faltaría lo que son los vídeos una vez que subo los vídeos pues me va a seguir saliendo está está problemas de monetización no en amarillo no y para solucionar esto lo que tienen que hacer es ustedes es venir acá donde dice contenido de marca en esta parte el contenido de marca para que les salga para que le salga verde no y puedan configurar lo que son sus anuncios instagram vale bien al contenido de marca y luego uno que tienen lo único que tienen que hacer es activar la etiqueta no ponen en activar etiqueta podemos aquí lo que es correcto les dice y lo incorrecto no publicar contenido bueno vamos a poner en confirmar ya dice activado ahora venimos acá la información general y aquí sale que no tenemos ninguna infracción de monetización chicos no ya nos marca verde bueno pues chicos espero que les haya servido de algo lo único que tienen que hacer es eso no aquí solamente hay que subir lo que son los cinco vídeos y ya puedo configurar los anuncios stream puedo mandar a revisión para que me lo acepten los anuncios en stream verdad y si usted desea adquirir una página de facebook se lo vendemos a buen precio vale a buen precio para que usted pueda trabajar y ya sea en lo que usted quiera trabajar no páginas desde 30 mil 50 mil 80 mil seguidores hasta 100 mil seguidores escríbame chaucito